En el teléfono, pongan atención, suscríbanlo ya en tu casa, 247-2155. Vas a entregar una vez a la semana y solamente sale mensualmente 20 mil pesos. ¿Viste Isa? ¿Estás lista? Estábamos. A la próxima tenés que desafiar al Seba, vamos. Mira, después que me recupere el apéndice, todo bien. Lo que queráis, quito. Fútbol femenino Santiago Oriente, recuerden. Oye, a la vuelta, J-Pop con Morning Musume y mucho más, ¿eh? Así que atención. Nosotros veremos, tu discusión cambiará. Tienes que ver lo que compré. Con mi amiga fui de compras, wow. Muchas cosas lindas pude conseguir. Y ahora estamos a la moda con Two Girls. Yo quiero descubrir cómo funcionan, con todos mis sujetos a aprender. Con Discovery Channel, así lo voy a hacer. Mi cajita feliz. ¡Me encanta todo eso! Este domingo, Fórmula 1 en Chilevisión. La leyenda de Indianápolis. El gran premio de Estados Unidos llega a tu pantalla. No te lo pierdas y podrás ganar espectaculares premios respondiendo esta pregunta. ¿Quién fue el campeón mundial de 1980? A, Jody Schechter. B, Nelson Piqué. C, Alan Jones. Envía desde tu celular un mensaje con tu alternativa al número 5151 o llama al fono que aparece en pantalla y sigue las instrucciones. Atrévete con el gran premio de Estados Unidos. Fórmula 1, este domingo, doce y media de la noche. Si la visión, tu mirada. Oigan, un meteoro gigante amenaza al planeta. Estén sus manos a entrar al área y acabarlo. Buena suerte. Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex. Lanza tus vehículos por el turboacelerador. Recorre a gran velocidad todas sus vueltas. Salta. Ahora dirígete hacia el blanco. ¡Vamos a entrar! Todos en formación. Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad. Calculando bien, acaba con el meteoro. Pista Velocity Vortex. Viene con un vehículo. ¡Sí! Salvar al planeta. Solo de Hot Wheels. Cesar, observen la demostración que yo haré. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Cuando recorres Fairy Topia, puedes descubrir a las hadas mágicas, iluminando tu camino con color y alegría para todos. Las muñecas se venden por separado. Los números no lo dicen todo. Multiplica por el grado de dificultad. Elevalo al índice de determinación. Suma la cantidad de goles. Y tal vez comprendas lo que se siente en una cancha de fútbol. Los supercampeones. Cada tarde en Tigritos. Chilevisión. Tu mirada. Oigan. Un meteoro gigante amenaza al planeta. Está en sus manos entrar al área y acabarlo. Buena suerte. Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex. Lanza tus vehículos por el turboacelerador. Recorre a gran velocidad todas sus vueltas. ¡Salta! Ahora dirígete hacia el blanco. ¡Vamos de entrar! Todos en formación. Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad. Calculando bien. ¡Acaba con el meteoro! Vista Velocity Vortex. Viene con un vehículo. ¡Salvar a un planeta! ¡Solo de Hot Wheels! Qué maravilloso es tener a alguien que te cuide, que te proteja y que nunca se separe de tu lado. Yo creo que solamente un ángel de la guarda puede hacer eso, ¿eh? Y si fuera como este, uy, sería mucho mejor todavía. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. Muy pronto en Televisión. ¡Nube! ¡Apareció! Jamás le hubiera dicho que quería que me enseñara con más seguridad. Ahora la más brillante y ruidosa diversión está en los nuevos tazos Platinum. ¡Solo de Hot Wheels! ¡Apareció! Tira. ¡Voltea! ¡Y gana! ¡Mas metal! ¡Mas brillo! ¡Más diversión! Encuentran otros productos su día promocional El momento de la verdad ha llegado El aire se llena de furia Las miradas desafiantes se cruzan El enemigo muestra su verdadero poder Vuelve Cazador X Cada tarde en Tigritos Chilevisión Tu mirada Esa pequeña calcomanía que recibes al entregar tu donación Es una pequeña marca que cada niño quemado Pone en tu pecho en agradecimiento a la gran marca Que le has ayudado a borrar de su cuerpo y de su vida Este viernes 18 de junio A través de la colecta Coaniquem Tienes la oportunidad de seguir borrando marcas Coaniquem 25 años rehabilitando niños quemados Ah, después de un largo turno Rex se toma su tiempo Y que nadie lo interrumpa Porque si vienes con problemas Rex te dejará afuera El comisario Rex entra a turno el sábado y domingo a las 8 Antes de no molestar Chilevisión Tu mirada Cuando recorres Fairy Topia Puedes descubrir a las hadas mágicas Iluminando tu camino con color y alegría para todos Las muñecas se venden por separado Las muñecas se venden por separado Ahora la más brillante y ruidosa diversión Está en los nuevos tazos platino De Bob Sponga Tira Voltea Y gana Más metal Más brillo Más diversión Encuentran otros productos o tira promocional Hay ángeles entre nosotros Un amor del cielo a la tierra Ángel de la guarda Mi dulce compañía Pronto en Chilevisión Hot Wheels A una velocidad impresionante Hot Wheels Es máximo desempeño Y ahora te reta a cruzar las mandíbulas de este cocodrilo Salta O sea aplastado por el croc Hot Wheels Nuevo Hot Wheels Croc Crunch Es de Mattel Un memorable Nuevo álbum Trek 2 de Salo Album Trek 2 de Salo Lo más entretenido Si la mañana te tienes sin jugar Gracias Gasparín Es el momento para que llames a Gasparín El fantasma que busca tener más amigos para divertirse De nuevo con sus sueños blancos Gasparín Cada mañana en Tigritos Chilevisión Tumleana La diferencia física que existe en este momento En cualquier caso la habilidad física Paz del examen gracias a la misericordia de todos ¿Y eso qué tiene de malo? No Ahora la más brillante y ruidosa diversión está en los nuevos tazos Platinum De Bob Esponja De Bob Esponja Tira Voltea Y gana Más metal Más brillo Más diversión Encuentra Servicio Lavado rápido Segundo Enjuague Tercero Secado rápido Los clásicos de Hot Wheels son de Mattel Cazador Cazador X Está en los nuevos tazos Platinum Mantienen alejados a los molestosos Puedes usar su energía Puedes usar sus poderes Pero debes cuidar de no contaminar Pokémon De lunes a viernes a las siete y media en Chilevisión Tu mirada Después de eso nunca más lo volvimos a ver ¿Quieren que les cuente uno en serio? Ya El chupacabra Es un animal con el cuerpo peludo Y camina por el bosque Buscando a su próxima víctima Cuando el chupacabra se ataca Se lanza Contra el cuello de los niños ¿Y saben cómo suena? ¡No! ¡Hola niños! Principal Otro Mundo Ah, después de un largo turno Rex se toma su tiempo Y vamos a... El comisario Rex entra a turno el sábado y domingo a las ocho Antes, no molestar Chilevisión Tu mirada Cazador X Ser el triunfador no es el fin de nada Es el comienzo de todo Mantener el éxito Sostenerse como ganador Implica elegir El próximo acertijo en Cazador X Quilúa Batirse en retirada Deportación Y seguimos en Tigritos y... Calma Calma Para los nuevos tazos Platinum Bob Esponja Más brillo, más metal Una ruidosa diversión Son 50 diferentes para divertirte y coleccionar Encuentra tus tazos Platinum Bob Esponja En todos los productos Evercris Con la tira promocional Eso Hoy estamos como cargados para este lado, ¿no? Sí, por... Ay, me estás dejando suela Ya, chau Es que a mí me... Es que a mí me... Es que a mí me cuesta a moverme ¿Tú sabes qué? No, no te preocupes Yo me vengo contigo Esta fue como una movida mágica Y también es mágico El mundo que vamos a ver así con Harry Potter El prisionero de Ashkab En el videojuego ya salió Y está increíble Así que... ¿Te parece o no? ¿Me parece? ¿Te tinca Harry Potter o no? De todas maneras Sí Bueno, en esta tercera edición de la película Han cambiado el director Así que esperemos ahora Que el mexicano este... ¿Cómo se llega? El mexicano haya hecho un mejor trabajo Dicen que sí Y por lo menos en el videojuego Se ve un buen trabajo Los dos juegos anteriores Habían sido un poco más lentos Ahí pueden disfrutar un poco De lo que es la presentación digital Oye, Álvaro Una pregunta ¿En los videojuegos También existe la participación De los directores de las películas? En este caso Sí Lo que habíamos visto Que se inició un poco Con el movimiento De Enter the Matrix Cuando empezaron un poco A integrarse escenas de cine También audios del tema de cine Y mucho más En este caso El juego tiene alguna participación Del director Y de la gente de la película Pero se maneja Más independiente Que lo que fue Enter the Magix ¿Te recuerdas? Ahora La animación digital No es tan elevada Porque este juego Está hecho para que funcione En casi cualquier computador Y para niños Se busca Ah, pensaron para toda la gente No como cuando vimos Far Cry Que prácticamente tenéis que tener Pero un equipo ya De última generación Era poco Mire, como pueden ver Tenemos el tema De la participación de Germione Se supone que en esta película Ya van a pasar algunas cosas entretenidas Y sí está relacionada Un poco con el libro El videojuego está muy entretenido Esperemos poder ver más imágenes De cuál es la movilidad del juego Esa fue la introducción Solamente en el tren De Harry Potter Y el prisionero de Azkaban Álvaro, Álvaro Bueno Respira Yo ahora tengo que contarles algo importante Sí, yo me enteré Que tenían un concurso de AMB Y yo quiero participar Y yo creo que toda la gente Quiera participar Es súper fácil No solamente necesitamos Que tú participes ¡Dome tu mogroso lápiz! ¡Ay! ¡Qué feo! ¿Pero qué te pasó? Nada, pero no quiero volver A sacar un 100 ¡Ay! ¡Qué extraño! La cajita feliz de McDonald's Trae a Two Girls Mira, en este marco Puedes colocar tu foto favorita Y decorar tu pieza O bien, utiliza el precioso espejo decorado como reina Para ponerte linda todos los días Pide tu cajita feliz de McDonald's Y llévate a tus Two Girls Hay cuatro diferentes Colecciónalas McDonald's Me encanta todo eso Ya estamos en tu mejor programa Tigrito ¡Eso! ¡Bien! Oye, y estamos escuchando A unos legendarios del rap Ellos son Beastie Boys Y acá les traigo la biografía ¡Bien! Está buena ¿Le gustó? Buenísima Oye, le voy a pedir a toda la gente Por favor, escuche su nuevo single Check, check it out Que está mortal Está súper buena la canción ¡Taralea! Vuelve los Beastie Boys de siempre Oye, ellos tienen como un CD Solamente instrumental Está buena Sí, tiene Sí, tiene Tienen dos, sí Creo que son instrumentales Son bacanes Oye, pero Beastie Boys Volvió incluso hasta con sus videos Así como Ay, que estoy feliz Son recordados así como Sabotax Que es un video bacán Oye, así como bacán También ha estado lo que hemos visto Acá en Tigrito Y vamos a volver con mucho más También vamos a tener los libros reciclados Véanlo acá solamente Tienes que ver lo que compré Con mi amiga fui de compras ¡Wow! Muchas cosas lindas pude conseguir Y ahora estamos en la moda con Two Girls Yo quiero descubrir cómo funcionan Con todos mis sujetos a aprender Y con Discovery Channel Así lo voy a hacer Mis cajitas felices Papá Me encanta todo eso Mamá, cómprame galletas Trencito ¿Cómo galletas Trencito? Nosotros nos encargamos Sí, señora Galletas Trencito Chocolate Trencito por un lado Y galleta por el otro Y ahora gana con los nuevos stickers doble Uno lo pegas Y con el otro arma tu rompecapiezas Ojo con el comodín Mándalo al clasificador 9 Sucursal Santiago 3 Y gana City Games Relojes y chocolates Trencito Gana con galletas Trencito La pasión por el chocolate Cuando el día se viene difícil Siempre le rezo a mi ángel de la guarda Para que no me deje sola Pero parece que Carolina rezó más de la cuenta Porque muy pronto Su ángel viene a acompañarla en persona Ángel de la guarda Mi dulce compañía Muy pronto en Chilevisión Extra, extra Vuelve el concurso telefónico Que causa el furor entre los niños Son 100 premios espectaculares Vamos con la nota Nuestro periodista Mario gana Increíble Pedro 100 premios Sí, 100 fabulosos premios Pueden llevarse a los niños Con solo llamar al número en pantalla Y contestar una pregunta tan fácil como esta ¿Cristel es cantante o actriz? No puedo creerlo Playstation, televisor, equipo de sonido Computador de bolsillo, DVD Celular última generación Son algunos de los 100 fabulosos premios Llaman, contestan Y entran de inmediato al sorteo Increíble Aquí se vive una verdadera locura Por llamar Pedro Gana Extra, llama ahora Hot Wheels A una velocidad impresionante Hot Wheels Es máximo desempeño Y ahora te reta a cruzar las mandíbulas De este cocodrilo Salta O sea aplastado por el croc Hot Wheels Nuevo Hot Wheels Croc Crunch Es de Mattel El regreso del rival Tamamo El pez gigante está escondido en el jardín de la escuela Tienes que ver lo que compré Con mi amiga fui de compras ¡Wow! Muchas cosas lindas pude conseguir Y ahora estamos en la moda con Two Girls Yo quiero descubrir cómo funcionan Con todos mis sujetos a aprender Con Discovery Channel Así lo voy a hacer Mi cajita feliz Me encanta todo eso Hay cosas que debes saber si quieres tener un Pokémon No cualquiera puede controlarlo Siempre están dispuestos a ayudarte Mantienen alejados a los molestosos Puedes usar su energía Puedes usar sus poderes Pero debes cuidar de no contaminar Pokémon De lunes a viernes a las 7 y media en Chilevisión Tu mirada Advertencia Algo está pasando en el desayuno de tus hijos Hola ¿Usted de dónde saliste? Del envase de Colacao Como mis amigos ¿Del envase? Pósfix me llamo y el fósforo son ¿El fósforo? Sí, el mejor amigo de tu cerebro ¿Pero crecerá la cabeza como a ti? No, pero tan inteligentes como yo serán Colacao Poder te dará Este domingo Fórmula 1 en Chilevisión La leyenda de Indianápolis El gran premio de Estados Unidos Llega a tu pantalla No te lo pierdas Y podrás ganar espectaculares premios Respondiendo esta pregunta ¿Quién fue el campeón mundial de 1980? A. Jody Schechter B. Nelson Piqué C. Alan Jones Envía desde tu celular Un mensaje con tu alternativa Al número 5151 O llama al fono que aparece en pantalla Y sigue las instrucciones Atrévete con el gran premio de Estados Unidos Fórmula 1 Este domingo doce y media de la noche Chilevisión Tu mirada Si era princesa Mis sueños haría realidad Como Rabunzel Tener mis amigos mágicos La casca no es es valer Princesa triste seré Y cuando se hace realidad Imagina que eres tú Soy princesa Una princesa Una princesa Barbie Es Barbie colección de princesas De sus películas para ti Nube Ahora la más brillante y ruidosa diversión Está en los nuevos tazos Platinum De Pops Conja Tira Volpea Y gana Más metal Más brillo Más diversión Encuentran otros productos Oigan Un meteoro gigante amenaza al planeta Estén sus manos Entrar al área y acabarlo Buena suerte Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex Lanza tus vehículos por el turboacelerador Recorre a gran velocidad todas sus vueltas Salta Ahora dirígete hacia el blanco Todos en formación Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad Calculando bien Acaba con el meteoro Vista Velocity Vortex Viene con un vehículo Salvar al planeta Solo de Hot Wheels Hay ángeles entre nosotros Un amor del cielo a la tierra Ángel de la guarda Mi dulce compañía Pronto en Chilevisión Las chicas Maisin van a la playa En su nueva película Vacaciones en Jamaica Party, Marison y Chelsea Noi y Delancita Conociendo chicos y tomando el sol ¿Quieres ser parte de las vacaciones más divertidas de Maisin? Busca Maisin Vacaciones en Jamaica Con sus accesorios de playa Cada una viene con su nueva película Solo así la puedes conseguir Si ellas nos miran a ellos ¿A quién invitarán a salir? Listas para la fiesta Mira qué estilo Vamos a bailar en la playa Maisin Vacaciones en Jamaica Incluyen un video con su nueva película Cuando recorres Fairy Topia Puedes descubrir a las hadas mágicas Iluminando tu camino con color y alegría para todos Las muñecas se venden por separado El momento de la verdad ha llegado El aire se llena de... Ahora la más brillante y ruidosa diversión Está en los nuevos tazos Platinum De Bob Esponja Tira Voltea Y gana Más metal Más brillo Más diversión Encuentra los productos o tira promocional Esa pequeña calcomanía que recibes al entregar tu donación Es una pequeña marca que cada niño quemado pone en tu pecho En agradecimiento a la gran marca Que le has acudado a borrar de su cuerpo y de su vida Este viernes 18 de junio A través de la colecta Coaniquem Tienes la oportunidad de seguir borrando marcas Coaniquem 25 años rehabilitando niños quemados ¿Y si un ángel se convirtiera en humano? Un amor del cielo a la tierra Ángel de la guarda Mi dulce compañía Pronto en Chilevisión Equipos sucosos Misión 7 Pista de skate Alerta Pierdes energía Recárgate con sucosos Recárgate con sucosos Equipos sucosos Misión cumplida Bien hecho Diviértete con las locuras Que hacen las distintas simpaticadas De los personajes de Shrek 2 Gratis En todos los estuches marcados de cereales Nestlé Colecciónalos Se dice que en Fairy Topia Tú puedes oír los sonidos de las sirenas mágicas Moviendo sus colas en los jardines brillantes de perlas Barbie, Cirena y sus amigas se venden por separado La aventura continúa cuando Psycho desata una sorpresa muy enredada Activa las armas de Max Desenfunda, carga y dispara Psycho puede correr, pero no se puede esconder Oh no Te tengo Hasta luego Psycho Rapid Reload Max y Psycho son de Mattel Max tiene una afilada sorpresa para Bio Max activa y lanza vagas Toma y lanza automáticamente Max lanza vagas y Bio manos de serpientes son de Mattel El verdadero hombre de acción Hay cosas que debes saber si quieres tener un Pokémon No cualquiera puede controlarlo Siempre están dispuestos a ayudarte Mantienen alejados a los molestosos Puedes usar su energía Puedes usar sus poderes Pero debes cuidar de no contaminar Pokémon De lunes a viernes a las 7 y media en Chilevisión Tu mirada Tiene varios niveles Revoluciona el motor Y después Hora de lavar mi auto Con auto lavado Hot Wheels Bombea agua de verdad Primer piso Lavado rápido Segundo Enjuague Tercero Secado rápido Los clásicos de Hot Wheels son de Mattel Cazador X Hey miren Este es el hotel donde tomamos el examen final Señor Metero Señor Satonsu Adiós No pueden oírte Cuando recorres Fairy Topia Puedes descubrir a las hadas mágicas Iluminando tu camino con color y alegría para todos Las muñecas se venden por separado Lucha libre Fuerza Anción Furia Sutileza Emoción Encanto Desafío WWE Lucha libre Cada sábado a las 6 y media Chile Chilevisión Tu mirada ¿Qué trae de nuevo Panini? Eurocopa 2004 Los mejores jugadores entran en la cancha y sus láminas ya están en tu kiosco No te los pierdas Busca tu álbum Eurocopa 2004 De Panini Lo que más quieres Oye amiguito ¿Estás buscando algo para triturar con tus feroces mandíbulas? Ahora Chiquitín te viene una rica sorpresa Todo lo bueno de tu Chiquitín de siempre En una deliciosa y crujiente galleta Rellena con exquisito corazón Chiquitín sabor frutilla Nueva galleta Chiquitín de Nestlé Para morder con ganas Cazador X Un viaje en busca de un amigo se puede convertir en una verdadera pesadilla La montaña Cuculo espera ansiosa a sus visitantes El próximo acertijo en Cazador X Observar Un lugar de interés El hogar de Quilúa A ver chicos ¿Te gustan las pistolas de luz? ¿Sí? Busca la pistola galáctica en material transparente Que te permitirá jugar con tus amigos en la oscuridad Y prepárate a dar la alarma con la sirena de emergencias Que tú mismo puedes accionar Pide tu cajita feliz Y llévate uno de los cuatro misteriosos juguetes de Discovery Channel Colecciónalos McDonald's Me encanta todo eso Como bien lo dijo la Isa en este bloque Tenemos un tema bastante ¿Cómo se podría decir? Importante Que quizá un poco tabú Que un poco escondido Pero nosotros en Tigrito Queremos ver cómo la gente toma Y hoy en día los jóvenes Tomen el tema del sexo ¡Vamos! Pagado ¡No! No, no, no Gracias. 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 más te gustan, una crujiente galleta más una rica tableta sabor chocolate y coloridos chubis, se llama semáforo loco y es de dos en uno pruébalos cuando recorres Fairy Topia puedes descubrir a las hadas mágicas iluminando tu camino con color y alegría para todos las muñecas se venden por separado tienes que ver lo que compré con mi amiga fui de compras muchas cosas alguien nos pudo conseguir y ahora estamos a la moda con tu girl yo quiero descubrir como funcionan con todos mis sujetos a aprender con Discovery Channel así lo voy a hacer mi cajita feliz ¡Me gasto eso! Equipo Sucosos Misión 7 Pista de Skate ¡Alerta! ¡Pierdes energía! Recárgate con Sucosos Recárgate con Sucosos Equipo Sucosos Misión cumplida ¡Bien hecho! ¡Únete al club! Este domingo Fórmula 1 en Chilevisión La leyenda de Indianápolis El gran premio de Estados Unidos llega a tu pantalla No te lo pierdas y podrás ganar espectaculares premios respondiendo esta pregunta ¿Quién fue el campeón mundial de 1980? A. Jody Schechter B. Nelson Piqué C. Alan Jones Envía desde tu celular un mensaje con tu alternativa al número 5151 o llama al fono que aparece en pantalla y sigue las instrucciones Atrévete con el gran premio de Estados Unidos Fórmula 1 Este domingo 12 y media de la noche Chilevisión Tu mirada ¡Nube! 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 Hey chicos, Tony junto a las azucaritas de Kellogg's te traen una nueva sorpresa Los envases vienen más entretenidos que nunca porque ahora tienes toda la energía y toda la fuerza para hacer cualquier deporte Sí, porque tú sabes que las azucaritas tienen 10 nutrientes 8 vitaminas más hierro y zinc 2 minerales No lo olvides, azucaritas de Kellogg's Ya estamos de vuelta, como bien te dije y viene el opening de Sailor Moon Eso yo creo que lo va a presentar Álvaro Por supuesto, porque tú sabes más sobre el tema Bueno, da exactamente lo mismo que lo presente porque todos estamos participando de Tigritos pero lo que sí hay que decir es que Sailor Moon fue uno de los animes más importantes de todos los tiempos así como Caballeros del Zodiaco Buenísimo Que pronto se viene en Chilevisión Y se hizo además un estreno de una serie pero con personajes de acción en vivo de carne y hueso La edición del público vamos a mostrar aquí en Tigritos El opening de Pretty World in Sailor Moon Oye, estén atentos entonces nosotros les vamos a contar algo más sobre esta serie más adelante siempre acá en Tigritos con la última información del anime y toda la onda que está pasando en el juego Y también tenemos información porque yo les tengo la última película que se ha estrenado acá Es una película argentina que se llama Valentín y vamos a ver su tráiler Pero eso, a la vuelta A la vuelta Nos separamos y ya regresamos con más gritos El amor chistán ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oigan Un meteoro gigante amenaza al planeta Está en sus manos entrar al área y acabarlo Buena suerte Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex Lanza tus vehículos por el turboacelerador Recorre a gran velocidad todas sus vueltas ¡Salta! Ahora dirígete hacia el blanco ¡Vamos a entrar! Todos en formación Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad Calculando bien ¡Acaba con el meteoro! Vista Velocity Vortex Viene con un vehículo ¡Sí! ¡Salvar a un planeta! ¡Solo de Hot Wheels! Oye amiguito ¿Estás buscando algo para triturar con tus feroces mandíbulas? Ahora sí que sí te viene una rica sorpresa Todo lo bueno de tu chiquitín Vende siempre en una deliciosa y crujiente galleta rellena con exquisito corazón chiquitín sabor frutilla Nueva galleta chiquitín de Nestlé Para morder con ganas Lucha libre Fuerza Anción Furia Sutileza Emoción Encanto Desafío WWE Lucha libre Cada sábado a las seis y media Televisión Tú mirala Cazador X Llegó la hora de cazar a la familia Sol Cuando recorres Fairy Topia Puedes descubrir a las hadas mágicas Iluminando tu camino Con color y alegría para todos Las muñecas se venden por separado Mamá Cópreme galletas trencito ¿Cómo galletas trencito? Nosotros nos encargamos Sí señora Galletas trencito Chocolate trencito por un lado Y galleta por el otro Y ahora gana con los nuevos stickers doble Uno lo pegas Y con el otro arma tu rompecabiezas Ojo con el comodín Mándalo al clasificador 9 Sucursal Santiago 3 Y gana City Games Relojes y chocolates trencito Gana con galletas trencito La pasión por el chocolate ¿Qué pasaría si un ángel se enamorara de una mujer a quien todos aman? Un amor del cielo a la tierra Ángel de la guarda Mi dulce compañía Pronto en televisión Si hablas seguro La razón por la cual estoy llamando Es que tengo unos visitantes Que afirman ser amigos del amor Entonces comencemos pronto Sí Como quieran Un villano ha infectado a los jaguares con una fórmula malética Llamaré a los nuevos agentes Extrémate al límite con Max Steel Participa y gana una semana de aventuras en la Riviera Maya Compra tus productos favoritos Y manda un mensaje a 4777 con la palabra Max Deja un espacio Y anota el número de tu boleta O llama al 123-600-600-660 Además podrás ganar uno de los main DVDs de la serie Max Steel no podrá detenerme Hágame una broma ¡Despierten! ¡Alguien tomó nuestro cereal Nesquik! ¡No está! ¡Oh no! ¡Nuestro! Nesquik ¡Ahí está! ¡Nuestro Nesquik! ¡Ese lo van a comer todo! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahora Nesquik! ¡Estaba delicioso! ¡Sería Nesquik! ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? Este domingo Atrévete con la World Series El torneo antesala de la Fórmula 1 La serie más importante de Europa Y con la participación del joven piloto chileno Pablo Donoso El mejor automovilismo está en Chilevisión No te pierdas al chileno Pablo Donoso En la emocionante World Series Este domingo al mediodía Atrévete con Chilevisión Tu mirada Cazador X Es un entrenamiento especial Fortunadamente No uno puede ser contigo Lo que es la Matrix Tienes que verlo primero Hay uno de Solberg Que también es con The Simpsons Que es un buenísimo Los vamos a tener acá También escríbenos a tigritos arroba chileedición punto cl Y danos algunos datos para poder presentarlos también A todo todo el público que nos ve Ahora nos tenemos que pedir pero no Porque vamos a promocionar ¿Qué? Tiene un opening de Enjo Pero buenísimo Vamos A la vuelta Espérenlo Ahora la más brillante y ruidosa diversión Está en los nuevos tazos Platinum De Pum Sponja Tira Volpea Y gana Más metal Más brillo Más diversión Encuentra los otros productos un día promocional Espera princesa Mis sueños haré realidad Como Ramoncel Tener mis amigos mágicos La casa no es esvaler Princesa así te seré Y cuando se hace realidad Imagina que eres tú Soy princesa Una princesa Barbie Es Barbie colección de princesas de sus películas para ti Los ángeles de la guarda existen Pero cuidado Por cada ángel Un demonio Ángel de la guarda Mi dulce compañía Desde el martes 29 después de mi corta bella Tienes que ver lo que compré Con mi amiga fui de compras ¡Wow! Muchas cosas lindas pude conseguir Y ahora estamos a la moda con Two Girls Yo quiero descubrir cómo funcionan Con todos mis sujetos a aprender Y con Discovery Channel Así lo voy a hacer Mi cajita feliz ¡Me encanta todo eso! El regreso al pasado Descubrimos el secreto de nubes ¿Estás bien, Meizuke? Ha exterminado Tienes que ver lo que compré Con mi amiga fui de compras ¡Wow! Muchas cosas lindas pude conseguir Y ahora estamos a la moda con Two Girls Yo quiero descubrir cómo funcionan Con todos mis sujetos a aprender Y con Discovery Channel Así lo voy a hacer ¡Mi cajita feliz! ¡Me encanta todo eso! Patricia Larraín Giancarlo Petacha Rita Cox Andrés Baile Martín Cárcamo Primer Plano Chilevisión Viernes 22 horas Extra Mauricio Pinilla se confiesa En el estudio de Primer Plano Extra, Extra Vuelve el concurso telefónico Que causa el furor entre los niños Son 100 premios espectaculares Vamos con la nota Nuestro periodista Mario gana Increíble Pedro 100 premios Sí, 100 fabulosos premios Pueden llevarse a los niños Con solo llamar al número en pantalla Y contestar una pregunta tan fácil como esta ¿Crystel es cantante o actriz? ¡No puedo creerlo! Playstation, televisor, equipo de sonido Computador de bolsillo, DVD celular Última generación Son algunos de los 100 fabulosos premios Llaman, contestan Y entran de inmediato al sorteo ¡Increíble! Aquí se vive una verdadera locura por llamar Pedro ¡Gana Extra! ¡Llama ahora! Hot Wheels A una velocidad impresionante Hot Wheels Es máximo desempeño Y ahora te reta a cruzar las mandíbulas de este cocodrilo ¡Salta! O sea aplastado por el croc Hot Wheels Nuevo Hot Wheels Croc Crunch El de Mattel ¡Nube! ¡Nube! ¿Estás bien, Meizuke? Maestra Minato Prometo ser algún día Un maestro perfecto igual que tú Maestra Minato A todos se nos van los ojos por ella Es extraña Y a cualquiera se le cae la baba Todos comienzan jugando con ella Y luego la agarran a mordiscos Y lo peor de todo es que a mí también me gusta Es única, deliciosa Y siento unas ganas terribles de agarrarla a mordiscos Colominetas Mordisquetas Fue hecha para que te guste el comértela Calidad colomina Equipos sucosos Misión 7 Pista de Skate ¡Alerta! ¡Pierdes energía! ¡Recárgate con sucosos! ¡Recárgate con sucosos! Equipos sucosos Misión cumplida ¡Bien hecho! ¡Únete al club! Patricia Larraín Giancarlo Petacha Rita Cox Andrés Baile Martín Cárcamo Primer Plano Chilevisión Viernes 22 horas Extra Mauricio Pinilla se confiesa en el estudio de Primer Plano Oigan Un meteoro gigante amenaza al planeta Estén sus manos a entrar al área y acabarlo Buena suerte Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex Lanza tus vehículos por el turboacelerador Recorre a gran velocidad todas sus vueltas Salta Ahora dirígete hacia el blanco ¡Vamos a entrar! Todos en formación Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad Calculando bien ¡Acaba con el meteoro! Vista Velocity Vortex Viene con un vehículo ¡Sí! Salvaron al planeta Solo de Hot Wheels Revops, Revops Presentamos la pista Skyway ¡Mira esto! Y Magnatrack Revops de Hot Wheels Correlos boca abajo O todo para arriba Muy bien, pero ¿qué tal esto? Revops, Revops Oye, tengo un truco nuevo ¡Wow! ¡Magnatrack Revops! Chicos, ahora todos pueden aprender de una forma entretenida Con el increíble reloj a cuerda podrás ver cómo funciona su mecanismo Y con el espectacular Windsor que al bombearlo con aire comprimido saldrá disparado hacia adelante Y da tu cajita feliz de McDonald's y colecciona los entretenidos juguetes de Discovery Channel Hay cuatro diferentes ¡Colecciónalos! ¡Magnatrack Revops! ¡Me encanta todo eso! ¡De regreso! ¡Así! ¡Así! ¡Te encanta o no el anime, Jessica! ¡Me fascina el anime! Y siempre tenemos entonces los mejores opening, por supuesto Y ahí está DNA Angel, MC Gritos Oye, ahí lo pudieron ver entonces uno de los mejores opening de DNA Angel Lo que hay que decir es que casi siempre las compañías le ponen las mejores imágenes, la mejor música Contratan a un grupo top de J-pop para hacer estos opening que ya estamos trayendo para ti Pero están buenos, me gustaron Oye, yo puedo decir una cosa chiquitita Por supuesto Es que a mí me han llegado Mel diciendo que yo no sé nada de opening, de anime en general ¿Y cómo se le ocurrió eso? Espérate, espérate Entonces me disculpo ante las cámaras, de verdad, a la gente que lo botaba con qué sé yo Para que no me critiquen tanto, que lo siento mucho, ¿verdad? Pero si no necesitamos saber, para eso está Álvaro Y Álvaro nos enseña un poquitito Sí, no, Álvaro nos enseña de todo y te va a presentar un montón de cosas Por eso no te muevas de tigritos, perdón, Mati, pero es que dicen que el tiempo mora en la televisión Ya volvemos Claro No, claro No sé si te habéis dado cuenta, pero no No sé, yo, a fiesta, Jessica Estoy preparándote para jugar con mis nuevos tazos Platinum Bob Esponja Que traen más brillo, más metal y más ruido Son 50 diferentes para divertirte y coleccionar Encuentra tus tazos Platinum Bob Esponja en todos los productos Hercules con tira promocional Ahora la más brillante y ruidosa diversión está en los nuevos tazos Platinum De Bob Esponja, tira, golpea y gana Más metal, más brillo, más diversión Encuentran otros productos o vía promocional Patricia Larraín, Giancarlo Petacha Rita Cox, Andrés Baile, Martín Cárcamo Primer Plano, Chilevisión, viernes, 22 horas Extra, Mauricio Pinilla se confiesa en el estudio de Primer Plano ¿Qué trae de nuevo Panini? Eurocopa 2004 Los mejores jugadores entran en la cancha y sus láminas ya están en tu kiosco No te los pierdas, busca tu álbum Eurocopa 2004 De Panini, lo que más quieres Se dice que en Fairy Topia tú puedes oír los sonidos de las sirenas mágicas Moviendo sus colas en los jardines brillantes de perlas Barbie Cirela y sus amigas se venden por separado Cuando recorres Fairy Topia puedes descubrir a las hadas mágicas Iluminando tu camino con color y alegría para todos Las muñecas se venden por separado Extra, extra, vuelve el concurso telefónico que causa el furor entre los niños Son 100 premios espectaculares Vamos con la nota de nuestro periodista, Mario Gana Increíble Pedro, 100 premios Sí, 100 fabulosos premios pueden llevarse a los niños con solo llamar al número en pantalla Y contestar una pregunta tan fácil como esta ¿Crystel es cantante o actriz? ¡No puedo creerlo! Playstation, televisor, equipo de sonido, computador de bolsillo, DVD, celular última generación Son algunos de los 100 fabulosos premios Llaman, contestan y entran de inmediato al sorteo ¡Increíble! Aquí se vive una verdadera locura por llamar, Pedro ¡Gana extra! ¡Llama ahora! ¿Qué pasaría si un ángel...? Carolina, quiero que sepas que yo ya no me siento un hombre completo Si no es contigo a mi lado Por nuestro futuro, padrina y matrimonio ¿Te la ganaste? Se enterara de una traición ¿A usted de verdad le gusta Carolina? Desde que la conocí Y aunque Gustavo y Carolina vayan a ser marido y mujer No quiere decir que la vaya a perder para siempre En juego largo, hay desquite Atrévete a creer en milagros Ángel de la Guarda, mi dulce compañía Desde el martes 29 después de Mi Gorda Bella Hot Wheels, arque el camino Mi auto tengo que arreglar Son las talleras, como sí Tiene varios niveles, revoluciona el motor Hoy después Hora de lavar mi auto Con auto lavado Hot Wheels Bombea agua de verdad Primer piso, lavado rápido Segundo, enjuague Tercero, secado rápido Los clásicos de Hot Wheels son de Mattel ¿Quieres tranquilo, ah? Entra Poli, ¿estás lista para el show? Totalmente lista Poli, circo de animalitos Tira los trucos Y ropa muy cool Enseñarles Poli, ¿estás lista para el show? Es cosa de magia Poli, circo de animalitos Los sete juegos se venden por separado Encuéntralos solo en Almacenes París Dile a tu mamá que te dé un súper chiquitín Crece con inteligencia Patricia Larraín Giancarlo Petacha Rita Cox Andrés Baile Martín Cárcamo Primer Plano Chile Misión Viernes 22 horas Extra Mauricio Pinilla se confiesa en el estudio de Primer Plano Cazador X Oigan Un meteoro gigante amenaza al planeta Estén sus manos a entrar al área y acabarlo Buena suerte Es momento de entrar a Hot Wheels Velocity Vortex Lanza tus vehículos por el turbo acelerador Recorre a gran velocidad todas sus vueltas Salta Ahora dirígete hacia el blanco Vamos a entrar Todos en formación Cambia de vía y entra a la vuelta de hipervelocidad Calculando bien Acaba con el meteoro Vista Velocity Vortex Viene con un vehículo Salvar un planeta Solo de Hot Wheels Extra, extra Vuelve el concurso telefónico que causa el furor entre los niños Son 100 premios espectaculares Vamos con la nota de nuestro periodista Mario Gana Increíble Pedro 100 premios Si, 100 fabulosos premios pueden llevarse a los niños con solo llamar al número en pantalla Allí contestaron la pregunta tan fácil como esta ¿Crystel es cantante o actriz? ¡No puedo creerlo! Playstation, televisor, equipo de sonido, computador de bolsillo, DVD celular última generación Son alguno de los 100 fabulosos premios Llaman, contestan y entran de inmediato al sorteo ¡Increíble! Aquí se vive una verdadera locura por llamar, Pedro ¡Gana extra! ¡Llama ahora! Ángel de la Guarda, dulce compañía No me desampare en la noche No pienso dejar de rezar porque me dijeron que muy pronto voy a conocer a un ángel en persona Ángel de la Guarda, dulce compañía Ángel de la Guarda, mi dulce compañía Desde el martes 29 después de mi gorda bella Cazador X Trucos con las manos O firmas de distracción que no lograrán apartar la luz del camino elegido El próximo acertijo en Cazador X Una moneda, reunión, cambiándose de ropa En la soledad, tu recuerdo creyente y vuelvo a entender Hey chicos, Tony junto a las azucaritas de Kellogg's te traen una nueva sorpresa Los envases vienen más entretenidos que nunca Porque ahora tienes toda la energía y toda la fuerza para hacer cualquier deporte Sí, porque tú sabes que las azucaritas tienen 10 nutrientes 8 vitaminas más hierro y zinc, 2 minerales No lo olvides, azucaritas de Kellogg's Ya estamos entonces, seguimos con Tigritas en este último día de la semana ¡Miernes Sorferes! ¡Correcto! Hoy estamos con J-POP, alimentos, pretensión, videojuegos, muchas notas también, cosas pero espectaculares Y también estamos con Sailor Moon Así es Bien, la lleva Sailor Moon últimamente La típica Sailor Moon, la... Eran ricas, a mí siempre me gustaron ¿Era? ¿Qué te crees? Es que lo tengo que decir ¿Qué te crees? La ruccia, te gustaba la con cachito acá Sí, la con cachito aquí Mini Estas te van a gustar aún más porque son de carne y hueso Así que mira, vamos a ver el video ¿Cómo está? Mira, ahora vamos a ver En este video básicamente se basaron en el manga No tanto en la historia que nosotros vimos en televisión ¿Quién quiere el manga? Es un nuevo remake Es el cómic escrito de la historia de Sailor Moon Y ahí está Sailor Moon, la protagonista de la serie Transformándose en la guerrera a la guardiana de la luna Parece como Barbie Sí, es precioso, mira Oye, igual Igual le doy al anime cuando se convirtió Bueno, la transformación en el anime es diferente Oye, qué preparación está buena Pero mira, mira, escucha, escucha Tienes que verla El soldado de amor El soldado de amor Ella como que recién está descubriendo que es un... Es una super guerrera Sí, porque tenemos que descubrir que en este caso estamos viendo el primer capítulo Y esa es la primera vez que ella se transforma en Sailor Moon Serena siempre fue muy torpe Y de hecho, eso es lo que nos encanta un poco la serie Así, es torpe para los movimientos Es como un poquito cuadrada No es como tan espectacular como es Sailor Venus Que era originalmente la más famosa de las guerreras Sailor Y en este caso también está Sailor Mercury Está Sailor Júpiter Y bueno, varias más ahí Estamos viendo enfrentarse a uno de los monstruos de los que se va a enfrentar En esta nueva serie Sailor Moon Que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo la creadora Y que logró hacerlo ahora Juegan con la sensualidad Sí, absolutamente Pero como era Sailor Moon O sea, Sailor Moon siempre fue así De hecho, se parece actor, re actor Sí, y vamos a ver también todo el tema de los romances Y todo el romance de esta chica que se enamora de algunos muchachos más grandes En este caso Sailor está en el colegio Y se enamora de un chico que ya está en la universidad Que está a punto de salir de su carrera Y que la vea ella como una niña infantil Que tiene un montón de juegos Y que por otro lado es esta poderosa guerrera Quizá la más poderosa de las guerreras mágicas Oye, Álvaro, ¿pero a la serie así le va también como los animes? Bueno, eso es lo que se espera Esta serie ha causado mucha expectación Quizá también porque Sailor Moon siempre ha sido Uno de los animes más famosos que han existido de todos los tiempos O sea, de todas maneras Sailor Moon está en el top 10 Lo puedes ver ahí, ¿no? Es bien bonito el... La estética es bien freak, también es bien particular Y pertenece mucho al tema del anime O sea, pero... Logran rescatar hartos elementos de lo que era Sailor Moon ¿Les gustó? Sí, oye, ¿en qué año más o menos empezaron a salir estos videos de otros animes de Sailor Moon? Bueno, Sailor Moon tiene alrededor de un poco más de 10 años, creo Y en este caso estamos hablando de un... Del nuevo remake que se ha hecho en los últimos dos años ¡Uy, se enamoró! ¡Tochido Max! Siempre fue eso, enamorado ¡Tochido Max! Y ese es de la universidad, ¿no? Correcto ¡Ah, qué romántico! Pero ella no sabe que es el mismo que conoce Claro, porque sabe como... Es como que sube con Niclark KEN así como... Oye, antes de después... Buenísimo, ¿qué querés que te diga? Buenísimo este primer capítulo